Me llevarás en ti Como las sombras que tienen en las tardes Los ocasos como llevan las rosas Sus espinas con los sufrimientos Llevan llanto Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me maldigas Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás poderás borrarme de tu vida Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Porque me llevarás unido a tu recuerdo Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me maldigas Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás Porque me llevarás unido a tu recuerdo Porque me llevarás en ti